7 spoilers y datos del DLC de Castlevania para Dead by Daylight Número 1 Nuevo escenario Dead by Daylight ha agregado a su fila a una de las franquicias más icónicas de los videojuegos de este género, Castlevania Que llegó en forma de DLC para todas las plataformas el pasado 27 de agosto Por lo que hay que hablar de este pedazo de actualización No sin antes agradecer a Behave Uninteractive por patrocinar este video Y si quieren probar este nuevo contenido o adentrarse en todo lo que ofrece este survival horror Vayan a descargarlo con el link en la descripción y que también estará fijado en los comentarios Y pues lo primero que podemos ver con este nuevo capítulo es que el lobby del juego pasa a tener el icónico castillo de Drácula al fondo Esta peculiar edificación aparece cada 100 años Coincidiendo con la resurrección del señor oscuro y comenzando a expandir su influencia maligna sobre la tierra Lo que explica por qué no obtuvimos este icónico escenario como mapa Teniendo que haber sido un laberinto en constante cambio lleno de trampas, secretos y pasajes ocultos Haciendo que tanto poder solo se pueda ver desde afuera y parece bastar solo con eso Pues tener este castillo en el fondo junto a una enorme luna llena Nos hace sentir todo el poder que tiene el nuevo mal que ha traído la entidad a su reino Y al ser el castillo el origen del poder No hace más que reflejar lo poderoso que es este personaje en la nueva dimensión de Dead by Daylight Número 2 Trevor Belmond Cada vez que vuelva a aparecer el castillo de Drácula es deber de los Belmond combatirlo Siéndole elegido por la entidad para entrar en su reino, Trevor Belmond A quien conocimos por el clásico Castlevania III, Drácula Skirt Según la descripción del personaje, este salva a los aldeanos con la ayuda de los poderes sobrenaturales de su familia Y de su utilático mata vampiros Después de que acabó con Drácula, como lo vimos en el juego original Dead by Daylight nos cuenta un poco más de lo que pasó con él Retirándose esta vez a una pequeña cabaña en las colinas Lejos de las personas que lo miraban con temor Años después, la oscuridad se volvió a entrometer en su existencia Experimentando pesadillas que hasta él lo aterraban Junto a esto, le llegaron rumores de misteriosas desapariciones en un pueblo cercano Temiendo que el caminante nocturno hubiera regresado Así es que fue a investigar Escuchando susurros sobre una niebla fría y negra que llegaba con la noche Dándole el presentimiento de que esto era algo diferente Al tratar de regresar a su casa, el pueblo está desierto con la presencia de la niebla Intentó buscar su látigo, pero ésta había desaparecido Y cuando se percató, ya estaba en la dimensión de la entidad En su aterradora oscuridad infinita Por lo que el buen Trevor no puede atacar con su látigo Y debe resignarse a las herramientas que encuentra Teniendo que sobrevivir como todos los demás que quedan atrapados Número 3, Drácula Quien sí llega con todos sus poderes potenciados por la entidad Es Drácula El primer vampiro que llega al roster de los asesinos Éste obtuvo sus poderes con la piedra cambersí Pero ésta atrapó su alma dentro de la propia piedra Convirtiéndose en el señor oscuro Y construyendo su castillo con magia siniestra Sembrando caos, muerte y sufrimiento Y aunque Trevor acabó con él en 1476 Ha resucitado a lo largo de los siglos Y según la información de biografía en Dead by Daylight Su última resurrección ocurrió en 1999 Siendo derrotado por último por Julius Belmont Utilizando el látigo de su familia El mata vampiros Para darle una muerte final Pero aunque todos creyeron que esto ya había pasado Esa noche no fue el final de Drácula Pues mientras su carne era arrancada de los huesos La niebla se presentó ante él Y sintió que unos dedos helados lo llamaban Transportándolo a un lugar donde podía continuar con su venganza contra la humanidad Curiosamente, la forma en que terminaron con el ciclo interminable de reencarnación de Drácula Fue sellando su castillo y la oscuridad de un eclipse solar Siendo el momento exacto en el que la entidad debió salvarlo Para ofrecerle su reino y darle poder Por lo que sí, si alguna vez logra liberarse de la oscuridad de ese eclipse en los juegos principales Tendrá que quitárselo de las manos a la entidad Sin olvidar que Drácula parece disfrutar mucho de cumplir su rol Teniendo la posibilidad de beber la sangre de sus víctimas con su momento Mori Que corta la gargata a los supervivientes para permitirle llenar su copa Teniendo para el personaje de Trevor una línea de diálogo especial Mientras que para los otros es más genérica Esta ejecución es una referencia a la escena de Symphony of the Night En la que oímos a Drácula decir A miserable little field of secrets Número 4, habilidades Puede que Trevor no tengan sus manos al mata vampiros para sobrevivir en la niebla Pero toda su experiencia con lo sobrenatural Junto a algunos modificadores bastante interesantes Pueden ayudar bastante a escapar Desde algunos que permiten ver al asesino más tiempo Después de reparar un generador Hasta otros más útiles Como el bloquear a un asesino El objeto que se sostiene y se actualiza al siguiente nivel si es posible O el poder curarse un estado después de un tiempo Cuando se han abierto varios cofres Puede que ahora sea extraño verlo en escenarios muy alejados de los años 1400 De todas formas las habilidades sobrenaturales se le cambiaron con habilidades de técnico Para poder reparar los generadores de luz y escapar del peligro Y aunque los desarrolladores pudieron haber escogido un Belmont más cercano a esta época Decidieron que fuera Trevor porque lo consideran el Belmont por excelencia Y si, el aspecto de Belmont en el juego Luzó un poco diferente a los pixeles del juego en el que debutó Pues su diseño se basó en el Trevor de Castlevania Cures of Darkness En la que tiene un antuendo muy parecido junto a su icónica cicatriz en el ojo Que decidieron adaptar al juego porque era más fácil serle fiel a ese diseño Que a este con un antuendo un poco más difícil de llevarse al 3D Número 5 Formas Draculescas Drácula como asesino es un maestro en todas las áreas importantes que todo asesino debe cumplir Pues al igual que en los juegos sus habilidades de transmutación se mantienen Habiendo 3 estados distintos en los que puede cambiar en todo momento El demurciélago que hace que los supervivientes sean invisibles Pero mejora la velocidad de movimiento base Quitando el radio de temor para acercarse más desapercibido Y con la habilidad de teletransportarse a áreas específicas del mapa Pero si no quieres el siglo siempre puedes usar la forma de lobo Que se controla desde una perspectiva en tercera persona Con la especialidad de rastrear supervivientes Dando una mejor vista de los arañazos y restos de sangre Además siempre que un superviviente corra Se generará un orbe de dolor que facilita su rastreo y persecución También podremos atacar con mordidas a corto alcance O cargar herramientas a una mayor distancia Que permite desencadenar un segundo ataque Si no se choca contra una pared irrompible O golpeamos a un superviviente con el primero Es algo difícil de controlar pero acaba con obstáculos La forma de lobo hace referencia a un movimiento de la tercera fase de Drácula En el videojuego de Castlevania de Drácula X Chronic Su versión más completa es la de Vampiro Tomando el diseño directamente de la versión de Symphony of the Night Manteniendo su costumbre de no tocar el suelo y desplazarse flotando Puede disparar un pilar llameante Que lanza una hilera de llamas en una trayectoria hacia adelante Este ataque puede atravesar obstáculos Incluido obstáculos de madera y ventanas Siendo uno de los más famosos de los juegos Usado en la batalla final contra Trevor en Drácula's Curse También lo vemos usar la pyroquinesis Para interactuar con algunas cosas Aunque también se ayudan murciélagos sin olvidar que los desarrolladores No les parecía bien que alguien tan poderoso Tuviera que atravesar una ventana persiguiendo a alguien Siendo una acción muy por debajo de él Y solo para humildes humanos Por lo que trabajaron en su forma brumosa Para hacerle pasar estos obstáculos Con estilo Sin olvidar sus tres ventajas únicas Que son el dominio Que le permite usar la entidad para bloquear cofres Y totems por algunos segundos El destino miserable Que permite reducir la velocidad de reparación de los generadores Y codicia humana Que aumenta el tiempo de abrir un cofre Los hace visibles todo el tiempo Y detecta supervivientes que se les acercan Pero nada se compara a sus complementos más fuertes y raros El anillo iridescente de Vlad Que dirige el hechizo de fuego a los supervivientes cercanos Haciendo que sí o sí le den Y el escudo de Alucard Que es perfecto contra los camperos en la salida Pues una vez se abran las puertas Pilares de llama abarcarán la puerta continuamente Acabando con los supervivientes más confiados Número 6 Skins especiales Si no eres muy fanático de Trevor Vermon Como los desarrolladores Siempre puedes optar por gastar algunos orbes por las skins Que permiten tener a más personajes de Castlevania en el juego Teniendo el mismísimo Alucard Hijo de Drácula Con todo el aspecto de Symphony of the Night Siendo la skin que más cambia al personaje base visualmente Y permite que padre e hijo puedan jugar a las atrapadas De una manera un poco agresiva Pero si quieres seguir usando a un Belmont Puedes encarnar al gran Leon Belmont El más antiguo de los Belmont que conocemos Además de ser el primero en portar el matavampiro Siendo este el responsable de jurar Que su clan combatiría al mal por toda la eternidad Por lo que tiene mucho sentido que termine dentro de la niebla Al ser el que selló el destino de su familia Y ya por último tenemos la versión de Simon Belmont El proto original del primer Castlevania Y que no podía faltar Aunque algunas generaciones después de Trevor En la niebla se pueden encontrar sin importar el tiempo Y junto a Trevor y Drácula Otros objetos llegaron a la niebla desde Castlevania Como Alcáza Vampiro Que en lugar de llegar como arma Llega como adorno para los sobrevivientes O para adornar las orcas Y el clásico pollo para poder subir la vida El cual mantiene su forma pixeleada Aunque no sus efectos El primer item se obtiene al comprar el DLC Y el segundo luego de jugar el señor oscuro Por otro lado las skins de Drácula son un poco más limitadas Teniendo la versión Chronix of Terror Que como su nombre lo indica Toma el aspecto de los Castlevania Chronics Mientras que la segunda opción llamada Darkness Range Parece tomar el aspecto que tiene el Rondo of Blood Y eso no es todo Pues para el 12 de septiembre vendrán nuevas skins Una para Micaela como Sifa Bell Knights Y otra de Kate Densohn como María Renard Permitiendo formar el equipo perfecto de Castlevania Para enfrentarnos con el señor de la oscuridad Número 7 Voces icónicas El último dato puede haber pasado desapercibido para algunos Pues Drácula es el octavo asesino Que habla activamente durante las partidas Teniendo varias líneas especiales Para cuando se enfrenta contra su Nemesis Trevor O su hijo Alucard Siendo la mayor cantidad de líneas de voz especiales Para supervivientes específicos Hacia Trevor está claro que el señor oscuro Solo alberga malos sentimientos y desdén Mientras que hacia Alucard Expresa arrepentimiento y pérdida Además de decepción Sentimientos que nos permite entender Su gran actor de voz Crispin Freeman Quien de origen californiano Ha prestado su voz a varios personajes De la franquicia de Castlevania Incluido a Drácula en Castlevania Lament of Innocence Y su voz no es lo único que regresa de la franquicia Pues cuando inicia la persecución de un sobreviviente El tema de persecución Hace referencia al tema de lucha contra Drácula En la versión original de NES de Castlevania de 1987 Llamada Nothing to Lose Dentro de las muchas líneas de voz Encontramos la icónica frase What is a man? A miserable little pill of secret Hasta llamados a su antigua esposa Lisa Pidiéndole perdón Por tener que acabar con su hijo Alucard Siendo una auténtica joya El encontrarse con esta frase Demostrando que su llegada al juego Fue hecha con muchísimo cariño y detalles Que no siempre vemos en los DLCs Por lo que les recordamos que Si quieren probar este nuevo contenido O adentrarse en todo lo que ofrece Death by Daylight Vayan a descargarlo con el link en la descripción Y que también estará fijado en los comentarios Y si quieren más videos del juego Explicando su lore No olviden dejar su like Y apoyar a los patrocinadores Que son los cracks de Behavior Interactive Que obviamente Muchísimas gracias por estar patrocinando este video Me piro vampiro